bueno muy buenas a todos aquí nuevo pastrana hoy chicos estoy muy contento porque el día de hoy le vamos a dar una sorpresa a los cuates como saben desde ya tiempo tenía prometiéndoles yo pues darles un detallazo ahí a mis amiguitos los cuates de ahí del cerro batequis y se dio la oportunidad hoy este día tenía una horquilla por ahí guardada en la casa y decidí rifarla para agarrar unos fonditos y comprarle una bicicleta a los cuates y pues como vieron en la miniatura pues a lo mejor ya supieron qué bicicletas le compramos y si no pues aquí se los voy a enseñar todavía no se los he llevado claramente no pues las acabo de conseguir el día de hoy pero se la vamos a llevar yo creo que mañana o un día que estén porque no siempre están a veces van a pastorear y pues como saben son los niños que están estudiando y pues también pues se dedican a la pastoreada y todo eso ahí pues en el ranchito y la verdad pues me cae muy bien la neta siempre que voy al cerro te dan una vibra fenomenal y aparte les gusta mucho la bicicleta como vieron el vídeo anterior pues traen una bicicleta pues la verdad lamentable y ahora que la última vez que fui traían la llanta gente la llanta se les salió del rin y la amarraron como mecate ya sabrán pero ahora los cuates van a traer una bicicleta hermosa como ven esta que tenemos aquí les conseguía estas bmx pues son pues está basiquita tampoco es algo pues así muy muy chingón pero pues algo es algo la verdad estos bicicletas les van a quedar bien para su tamaño incluso si crecen en unos 12 añitos más le van a seguir sirviendo pues como ven es una rodada 20 traemos vienen con los frenos todo funciona todo prácticamente pues nuevo la verdad pues son bicis usadas pero estaban bastante nuevas y no sólo le conseguí una sino dos bicicletas iguales aquí trae la patrona la otra la anda calando y pues los cuates pues como son cuates y son igualitos también van a tener bicicletas igualitas como podemos ver dos bicicletas igualitas para ellos pero no nos van a pelear por saber cuál es cuál pues no gente porque una va a traer asiento blanco con negro y la otra va a traer otro tipo de asiento entonces porque esto traía un asiento que estaba muy lamentable por ahí lo tiré no sé la otra bicicleta si traía el asiento bastante dañado la verdad está horrible este asiento y pues compré uno nuevo y se lo pusimos también es ir gente que este proyecto puedes apoyar los cuates no nada más fue detalle mío también de algunos de la nomisa que participaron en esa rifa la verdad se los agradezco de todo corazón quiere decir que somos una comunidad bien chingona y que si nos juntamos podemos hacer algo más pero como ven he estado trabajando toda esta semana en esa rampa que también pues no nada más es para mí para disfrutarla es para dejar algo hecho y que otros ciclistas también la disfruten y a otros morros se suman a la causa y pues quieren ayudar ahí a seguir haciendo rampas y todo eso y eso está chingón lamentablemente yo me voy de vacaciones un ratito de aquí del pueblo pero pues vamos a regresar con muchas ganas y a seguir haciendo pistas y también por allá en mi viaje si todo sale bien voy a grabar vídeos por allá también así que posiblemente haya contenido pues también épico por allá lamentablemente no van a estar mis amigos pero pues voy a tratar de sacar lo mejor de mí para hacer el contenido para ustedes pero pues gracias a esa nomisa que apoyó con esa con esa rifita de la horquilla que hicimos con causa los cuates van a tener estas bicicletas hermosas para que sigan agarrando cura ahí y pues ahora si intenten volar con estas faltarían los cascos gente así que si alguien quiere apoyar con los cascos con un mensajito y pues le damos ahí para eso pero pues por lo pronto así mero la verdad no tengo cascos para darle pero pues por lo pronto van a traer bicicletas para que se diviertan ahí están las perronas mira las dos también cuentan con sus frenitos funcionando todo es planca de frenos muy bonitas azulitas algo bien como ven si están funcionando los frenos y esto también pues freno delantero freno trasero los pedales están intactos traen su parador ojito que traen parador no sé por qué la recargué se me fue el rollo y pues como ven nomás tenían medio oxidada la cadena pero la cadena está prácticamente nueva ya le engrase todo el aceite todo las vicas están al 100 como nuevas muy bonito detalle espero les guste los cuatitos así que ahora sí vamos a entregarle esta bicicleta a los compacuates bueno gente ahorita nos dirigimos a llevarles las bicicletas a los cuatitos aquí les eché atrás en la camioneta esperemos si estén y si no estén vamos a ver si los esperamos allá y le trae mi bici pero nada si mero a ver que el avance de la pista bueno gente ya les hablé los cuatitos ahí me lo encontré y viene corriendo uno la nomisa wey miró el vídeo que se bajaron en la baica wey junto con la ayuda de la nomisa vamos a mis seguidores y yo les tenemos un paro por ustedes y quiero que escobran la que más te guste wey son iguales pero hay diferentes asientos para que nos dependen cada quien nos toma su bici entonces agarra esa y ve y háblale a tu hermano si montista como que está aguando el parador pero lo agarras y lo metes aquí ¿qué te parece la bici wey? ¿va a volar? ¿la cambia por los dulces? si 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 es el pirata ve y dile a la donai porque venga por su beca si si le queda un poquito grande pero yo digo que yo que no es carajo el hog wey el hog me lo cambia por los dulces ¿tú por qué me lo vas a cambiar? por 4, por 9 pesos no wey no wey le voy a platicar a tu hermano la nomisa ya que grabamos un video la otra vez ya que se tiraron en su beca pues entre la nomisa y yo le hicimos a tragarlo wey la disciplinamos a ustedes para que la disfruten para que la disfruten para que la disfruten para que la disfruten lo que quieran disfruten así que guatito esta bici va a ser tuya es la del asiento negro usted y tu hermano trae un asiento blanco blanco para que no se pelee trae su parador y todo mira vamos ahí ya que el asiento lo vamos a ajustar a tu altura que wey no te la quedamos 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 como sabes casi se la vuelo agarra por este lado wey agarra por este chueco wey agarra este chueco wey no freno de atras no trae pero trae de aqui estos son los frenos no trae de delante si es trae los dos wey cual es el de delante este es el de delante ah porque una vez no sabía con el de delante y de atras y el freno de delante y me mate pues este es el de atras porque me relincho la de atras a ver subete y siéntate a ver si esta bien el asiento ahí uy wey a ver pedale no pon los pies en los pedales pon los pies en los pedales pedalea hacia abajo hacia atras hacia atras no déjate abajo el asiento a ver te entro de este el asiento lo pude bajar mas que la masca de la palanca porque la que tenia le rompió esa cosa te lo voy a dejar a una altura correcta wey que le gustan los colores o que? si hay un perro wey no de nada wey gracias a la gente que apoyó este proyecto wey por que? pero ahora disfrutela wey ahora pasen el caso si dame vaquita venga una bandera eh te siento ya te baja la pista pues ayúdenme a este porque tiene y este para pegarme putazos ya le puse el nombre ya le pediste nombre? si que cuate ve? este para pegarme y este para pegarme adonai o? eh adonai va? si ok el otro se simon ay dios miro se va a matar no no espérate wey de ahi no por que ahi voy yo eh de ahi no miro ahi 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 ya subiste wey ahi 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 a ver que el cuate quiere rampear como te enseñe cuate los pies planos asi mas bien mas bien ahi va ahi va ahi va si te matas pues me mate jajaja jajaja pinches cuate pirata bueno ya le dimos la sorpresita aquí a los cuates ahorita a ver que nos dice si les gustaron o que show las vmx si 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 se vio ahorita te voy a enseñar el video ahi esta nero que que dice cuate yo no se ven a caer eh ponga esa trucha ella ya se subí si mon vamos pues cuidado bueno gente aqui estoy con los cuatitos estamos escondidos atrás de la camioneta que esta fuerte el sol y el aire que rollo que como les parecio las bicis esta bici gente pues como saben eh en instagram subí que iba a hacer una rifa para recaudar fondos y comprarles estas bicis y pues gracias a la polla de la nomisa pues se hizo esto que le quieren decir a la nomisa wey que los quiso apoyar que muchas gracias que si les gustó si 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 hombre yo cuando era niño siempre decía una vmx de esto y nunca me la compraron wey a chiluba jajaja y que como las van a diferenciar pues cual es de quien? la mía la mía la mía tiene el asiento así con blanco y el asiento negro y que mas tiene la de el? tiene grisacito no pero que otra cosa dijiste? la cadena floja la cadena floja la cadena floja dice pero que la cadena floja que? corre mas recio porque? porque esta floja y se cae la cadena y corre mas jajaja jajaja bueno jajaja y que ya se cansaron? pues si es mucha diferencia va a bajar en esta que en la otra vaquita? la otra hay un bolon acá y cansa mas y cansa mas va no esta si les va a quedar a su altura ya que crezcan un poquito mas pues la van a poder disfrutar mas ahí la nomisa les encarga nomas que las cuiden y si se le chinga algo pues la arreglan o cosas asi si se ponchan desponchenla no la dejen morir ahí arrumbada y la guardan adentro que no se la van a robar porque si no vale madre aquí no le va a poner canela nosotros dejamos el riff y la dejamos en la camioneta asi para dos y no se la roban ah no pues que bueno la viste la tiramos en el canela ponchadas no ponchadas y la dejamos no tenemos ni una para acá eh pero esto no la vayan a dejar tirada ah no ahora voy a ir con mi madre cuando regrese las quiero volver a ver eh si que las traigan disfrutando y si no las traigo no pues la gente se va a enojar wey porque no las cuidaron y ya no te van a dar nada y ya no te van a dar nada exacto oye ahorita vienen de una fiesta que andan igualitos o que? si mira bicas y off-fit igualitos oye el otro vergui pero voy a morir esta abierta la tienda? queremos comprar vamos para alla pues a ver juegan una carrera de aqui? van a jugar de aqui ira empiecen de aqui espérate y aqui hasta donde este yo ya pero yo les voy a decir cuando a ver cual bici ahi se va a saber que bici corre mas espérame déjame voy para aca le van a jugar una carrera aqui los cuatitos con su bica a ver cual es la mas perrona aqui voy a marcar la meta vamos a marcar la meta aqui a las trece una dos tres ah ah gracias uh venga 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 tu casi chocan a la vez es que el te dijo pues quien salio primero el ah poco fresco no usted dijo tres y yo agarre si pues ni modo no has visto vista espérale luego dos de estrés vamos a hacer otra oye pero si corren wey ahorita ahorita vamos para aca vamos para alla arriba en otro a ver ultimo salto del cuate este de irnos vamos con la loma te puede tumbar a ver aqui viene el otro estan bien locos estos plebes vamos con el... respiro vamos con el espira vamos con el zapato si verdad son nubes se tiraron mucho si me meto vos me mate ahhh porque se le brinca por arriba se le brinca por arriba que se le brinca por arriba sin miedo bueno pero ¡Suscríbete al canal! Mañana qué, mañana vamos a venir Le caigo para despedirla Eso es todo ¿Y qué? ¿Si te gustó? Y la vas a cuidar porque tu papá ya dijo que no cuidas nada ¿Tú? ¿Sí? Eso es todo pues Hay que jale pues, que jale Allá, allá, allá Bueno gente, aquí estoy acabando de editar el video De pues la reacción de los cuatitos Y cómo disfrutaron la bicineta Que desde que se las di no pararon de andar Chiroteando para todo el lado Incluso lo usaron para ir por un caballo Y andaban para allá y para acá Parecían envueltos locos La reacción del Creo que fue del Adonai Si no me equivoco Creo que sí fue del Adonai Que se tiró al suelo acá Que no se la creía el güey Y pues la neta Los miré muy contentos con sus nuevas bicicletas Y espero los cabrones la cuiden Y que les duren Y pues no la tengan ahí arrumbada Así que pues se va a saber Espero y si cumplen su palabra De que la iban a cuidar Y pues la neta Pues sin más Igual si no les dura O la hacen gira Pues ya es su problema El chiste es que la disfruten Y la pasen bien La neta es un bonito detalle Que pues a mí Cuando era niño Pues cuando me dieron Mi primera bicicleta La neta también se sintió Bien chingón Y pues imagino que ellos también A lo mejor son tímidos Ante la cámara O porque estábamos grabando Pero pues yo sé que Pues si les gustó el detallito Y espero la disfruten Y también quiero darle las gracias A la Nomisa Que participó en En ese sorteo de su horquilla Para así poder agarrar fondos Y comprar la bicicleta Lo antes posible Antes de que las vendiera De hecho ya ahorita Que están viendo este video La rifa ya se Se llevó a cabo Y pues se pudo comprar las bicis Así que Nomisa que apoyó Muchísimas gracias Y lo que no Pueden apoyar con su like Y suscribirse para más contenido Tengo de meta Llegar a los 100 mil suscriptores Y esperemos este año Poder lograrlo Nomisa Se me cuidan Y nos vemos En un próximo video Chavales Adiós